IOMA participa de Buenos Aires Vacunate, el plan público gratuito y optativo de vacunación más importante de la historia de nuestro país. La obra social de Los y las Bonaerenses contará con más de 200 puntos de asesoramiento en toda la provincia para informar y garantizar la inscripción en la campaña contra el COVID-19. Ingresá en www.vacunatepba.gba.gov.ar y registrate. Para pasar la pandemia, hay que poner el hombro. Como siempre, pero más que nunca, IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.